COFM, una emisora de Central de Radios. Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy les habíamos prometido y les habíamos anunciado que íbamos a tener a la fundación Fundiapos. O Fundiapos para que hablara justamente sobre una propuesta que existe para que las personas que pagan pensión alimentaria tuvieran que pagar solamente un porcentaje del aguinaldo. Sin embargo, una situación personal de salud de nuestra invitada pues le ha impedido hacerse presente hoy. Pero en medio de una dificultad eso nos da una oportunidad. Y la oportunidad es que ya a esta hora sabemos gran parte de la propuesta que a partir de las 3.30 de la tarde hará el gobierno de la república respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En resumen, les podemos contar que se trata de una propuesta que está ampliamente ligada a nuevos impuestos. Ampliamente ligada a nuevos impuestos. Es decir, hay una gran parte que tiene que ver con impuestos. Hay un pedacito que tiene que ver con gasto público. Y un pedacito también que tiene que ver con la venta de activos. Y un pedacito con las exenciones. Entonces, se los traduzco de mejor forma. Hay un impuesto que se aplicará a todas las transacciones bancarias de 0,3%. Esto ha generado que las instituciones bancarias peguen el grito al cielo. No porque ellas la tengan que pagar. Ellos no lo pagan. Sino porque ellos tienen la tesis de que esto alejará a las personas de la bancarización. Pero además que generará costos importantes en las cadenas de productos. Lo que redundará en precios más caros y un menor poder adquisitivo. Hay otro impuesto que aumenta, que es el impuesto sobre la renta. A las empresas les aumenta de 30 a 36%. Y a las personas que pagan renta, menos de 840 no pagan. De 840 a 1.200.000 se pagaba el 10%. Ahora se va a pagar el 12,5%. En el segundo tracto, que va de 1.200.000 a 2.100.000, se pagará en lugar de 15% un 20%. Hay un aumento del 5%. En el siguiente tracto se pagará en lugar de 15% un 20%. Y en el cuarto tramo, que son los salarios y ingresos mayores, a 4.300.000, se pasará de 25% a 35% esto en dos años. También hay un impuesto a la tenencia de bienes inmuebles, es decir, casas o lotes. Y también habrá un impuesto a los dividendos de las cooperativas. Esos son los cuatro impuestos registrados. Hay una propuesta de suspender el pago de anualidades a los funcionarios públicos en los próximos cuatro años. Y hay una propuesta de venta de dos activos del Estado, VIXAS uno y FANAL el otro. En eso prácticamente se resume el paquete de ajuste, porque ya claramente no es un paquete estructural, el paquete de ajuste que se presentará esta tarde en la negociación con el FMI. Así es que haremos un repaso con los diferentes sectores para que ellos nos reaccionen a estas propuestas del Poder Ejecutivo. Pero vamos a empezar con una declaración del Presidente de la República, Carlos Alvarado, quien hace unos minutos publicó un video justamente hablando, sin entrar en detalles, sobre la propuesta que a las 3.30 presentará el Presidente del Banco Central, la Ministra de Planificación y el Ministro de Hacienda. Costarricenses, quiero hablarles con la mayor franqueza y transparencia. Los próximos meses serán decisivos para el bienestar del país y será necesario adoptar medidas difíciles. El coronavirus ha golpeado fuertemente la economía del mundo. Eso también ha pasado en Costa Rica. Nuestra economía, que se esperaba iba a crecer este año, decrecerá un 5% efecto del COVID-19, según el Banco Central. Tenemos más de medio millón de personas desempleadas y los ingresos que sostienen al Estado y sus servicios también se han caído. Al mismo tiempo, han incrementado gastos en salud, atención a la emergencia y en protección social para quienes han perdido sus empleos. La pandemia ha revertido en parte los avances de los resultados que ya empezábamos a ver a principios de año, de los enormes esfuerzos que hizo el país en el año 2018 y 2019 para sanear las finanzas públicas. Tenemos margen para evitar una crisis, pero debemos actuar y actuar rápidamente. Es por ello que, como hemos anunciado, entraremos en una negociación con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas cosas no se hacen por gusto. Se hacen a causa de la pandemia. Se hacen porque son necesarias. Mi gobierno asume esa responsabilidad como corresponde y le pido a las señoras y señores diputados su ayuda para sacar adelante el país y para dejarle al próximo gobierno una economía estable, en crecimiento y con más empleos. Esta es una pandemia que ya ha arrebatado a más de 650 padres, madres, abuelas y abuelos e hijos del seno de sus hogares. A pesar de que, gracias al excepcional trabajo de nuestro personal de salud, tenemos uno de los índices de letalidad más bajos del mundo. Esta es una dura realidad, pero es así y debemos afrontarla. Así como hemos afrontado la pandemia sanitaria, tenemos que responder a la pandemia económica que ha causado. Necesitamos mantener la estabilidad económica y activar el empleo para mejorar la situación del país generada por el COVID-19. Por eso hemos impulsado una apertura responsable y gradual del turismo internacional. Y por eso estamos desarrollando la estrategia Costa Rica Trabaja y Se Cuida, un modelo de responsabilidad compartida para redobular esfuerzos para recuperar el empleo al mismo tiempo que seguimos luchando contra la pandemia en lo sanitario. Pero debemos tener claridad y con realismo y responsabilidad saber que esto no bastará para hacer frente al impacto económico y fiscal que ya sufrió el país. Debemos actuar para garantizar la estabilidad económica, pues de ella depende el bienestar de todas y de todos. Si no actuamos, el riesgo está en altas tasas de interés, en devaluación, en más desempleo privado y público y en pobreza, lo cual afectaría a todos y en particular a los más pobres. Por eso hay que actuar y hay que hacerlo con rapidez. La demora en esto nos saldría muy cara. El gobierno ha hecho su tarea y tiene una propuesta balanceada para salir adelante como país, la cual fue enriquecida con aportes ciudadanos. Hemos presentado esta propuesta a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa y hoy mismo se ha hecho pública al país antes incluso de plantearla al Fondo Monetario Internacional en la negociación de inicios de octubre. Esa negociación tendrá cuatro objetivos esenciales. mantener la estabilidad económica y la confianza en el país, mantener vigentes las instituciones vitales de nuestro Estado Social de Derecho, hacer más eficiente el Estado para que sirva mejor al pueblo y proteger a toda costa a las personas pobres y vulnerables, así como a la clase media. Una propuesta balanceada quiere decir repartiendo las cargas. Los distintos sectores aportarán, pero los más pudientes serán los que más apoyen. Y el gobierno seguirá socándose la faja y haciendo los cambios necesarios, algunos de los cuales han esperado por muchos, muchos años. Solidaridad y unión son la clave. Por eso he dicho y reitero, no se aumentará el impuesto del valor agregado, el IVA. No se afectará con impuesto de renta a los salarios menores a los 800 mil colones, sean del sector público o privado. No habrá despidos masivos de funcionarios. No iremos en venta de activos más allá de lo que ya hemos comprometido públicamente. Y no tocaremos las zonas francas, que son claves para la inversión y para el empleo. Nada de eso está sobre la mesa. En la búsqueda del equilibrio, tenemos contempladas medidas para reducir el peso de las cargas sociales, sin afectar a la caja. Esto para estimular la creación de empleo. Devolver el IVA de la canasta básica a los más vulnerables. Y abonar el equivalente al 6% del PIB a la deuda pública. Esto lo explicará en conferencia de prensa y por redes sociales, el equipo de gobierno, al dar los detalles de toda la propuesta. Vivimos uno de los tiempos más difíciles que han afectado a Costa Rica en sus casi 200 años de historia. Pero vamos a salir adelante. Nuestra esperanza está en nuestras manos y en nuestro propio trabajo. Y los costarricenses somos capaces de hacer grandes cosas cuando actuamos unidos. Con mis aciertos y mis errores, con mis virtudes y con mis debilidades, les ofrezco, como he hecho desde el inicio, trabajar y no descansar hasta ver a Costa Rica librada del COVID-19 y protegida en su economía, en su empleo y en el bienestar de lo que más amamos, nuestras familias. Mi bandera es una, la de Costa Rica. Mi bandera es la responsabilidad. Nuevamente, agradezco de corazón a todas las personas que oran por Costa Rica y por nosotros quienes tomamos las decisiones. Saldremos bien y saldremos adelante. Un mensaje que hace unos minutos publicó en redes sociales el presidente de la República y vamos a empezar ya a hacer un recorrido a través de diferentes sectores para ver qué opinan de la propuesta que, insisto, ya la conocemos. Voy a pedirle a los invitados que están en Zoom, que por favor apaguen la cámara y el micrófono y solamente al que yo le pida prenda la cámara para que pueda hablar con cada educado. Uno tendrá su espacio para exponer. Don Enrique Egloff es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Don Enrique, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gusto saludar. Igualmente, Don Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece esta propuesta de arranque? Pareciera, pareciera, no, no es un ajuste estructural, es decir, no hay un cambio de estructura, simplemente estamos viendo de dónde sacamos más plata para pagar los gastos que ya tenemos. Don Enrique, comparte conmigo. Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Randal, con mucho gusto. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que pareciera que lo que está circulando es lo que se podría anunciar hoy en la tarde. Yo quisiera, yo quisiera saber si eso es una fuente confirmada, si eso es una fuente que lo que vamos a tratar señala en buena medida que la información es lo que se va a anunciar. Yo le puedo decir, Don Enrique, que yo personalmente lo confirmé. Bueno, nosotros estábamos esperando ver qué era lo que se iba a anunciar hoy a las tres y media de la tarde y partiendo de lo que usted está señalando y de la información que yo estoy recibiendo por algo que está circulando en redes sociales y que usted en alguna medida algo mencionó, estamos hablando de impuestos, todo es impuesto, ¿verdad? Entonces, y todo impuestos cargado al sector productivo y a los salarios. A ver, tal vez señáleme usted un poquito algunos de ellos, aunque usted comentaba que en principio había un impuesto en renta a las empresas, cambios en las escalas. Yo con mucho gusto se los digo, son cuatro diferentes. Don Enrique, en el caso de las transacciones bancarias, que son todas las transacciones bancarias, es decir, no hay pago de planillas, está incluido el retiro de cajeros automáticos, está incluido, ese es uno, 0,3%. En renta, la renta de las empresas subirá por dos años de 30 a 36%, y en la renta personal, el primer tracto que va de 840 mil a 1 millón 200, sube de 10 a 12,5. El segundo tracto sube de 15 a 20. El tercer tracto sube de 20 a 25. Y el cuarto tracto, que es de 4 millones 800, sube de 25 a 35%. Los títulos valores se les grabará con 15%. Hay un impuesto a los dividendos de las cooperativas y a la tenencia de bienes inmuebles. Se elimina la exoneración de renta del salario escolar, se suspenden durante cuatro años las anualidades de los funcionarios públicos, y se prevé la venta de Fanal y de Vixa. Esas son las medidas. Bueno, partiendo de ellas, yo lo que estoy viendo es una carga en impuestos y enfocada en impuestos. Algunas acciones reduciendo anualidades o eliminando anualidades y obviamente grabando el salario escolar, me decía usted, y venta de Fanal y Vixa. Sí, señor. Y eso es lo que hace en buena medida, don Randall, con toda franqueza, si eso es lo que se va a anunciar hoy en la tarde, es impuestos a la producción, impuestos a las empresas. Vean, en este momento estamos producto del mal manejo de la economía en gobierno anterior, por supuesto acciones importantes que se tomaron con la reforma fiscal que incluyó impuestos y acciones ahora en el marco de la situación de la pandemia que nos tiene hoy en un nivel de desempleo cercano al 26% o superior al 26% y eso lo vamos a confirmar próximamente a partir de los cierres que se produjeron en agosto de que posiblemente no va a haber reactivación económica, vamos a mayores niveles de desempleo y vamos a mayor pérdida de competitividad de las empresas. Nosotros en este momento lo que necesitamos es reactivar la economía. Hoy tuvimos un panel con el presidente del Banco Central y un distinguido economista en el marco del Congreso de Industriales en la mañana y no se habló concretamente sobre las medidas asumo por respeto al anuncio que se iba o se va a hacer hoy a las 3 y media de la tarde hoy lo que tenemos son información que está circulando en redes o que se ha filtrado no sé si será correcta o no pero asumiendo que sea correcta más impuestos o sea no hay reactivación no va a haber crecimiento de la economía que tiene que definitivamente ser parte de la solución a los problemas fiscales que el país tiene porque las finanzas del Estado no se pueden balancear solamente por la vía de más impuestos por la vía de más impuestos es no entender que es el crecimiento económico el factor fundamental no solamente para resolver los problemas de empleo sino también para resolver los problemas de gasto del gobierno los problemas de las finanzas públicas que son deficitarias los problemas de deuda pero no quisiera no sé usted tiene alguien más en este momento Augusto puedo volver si usted lo estima apropiado pero vemos vemos acciones con el fondo enfocados en impuestos y nosotros pues no vemos impuestos ante el sentido de urgencia generación de empleo y reactivación de la economía claro no más bien le agradezco estos minutos don Enrique que nada más iba a cerrar diciéndole y agradeciéndole por supuesto que lo veo descorazonado don Enrique bueno uno espera acciones para resolver los problemas del país por el fondo y no parches que cargan la factura en más impuestos o sea yo creo que sin lugar a dudas una venta la de FANAL y VIXA poco aporta y las reducciones pequeñas en materia de anualidades eliminándola y poniéndole un impuesto al salario escolar no resuelve los problemas de las finanzas públicas y del déficit fiscal yo no veo como con el Fondo Monetario Internacional se puede llegar a un acuerdo con una carga tan grande de impuestos en esa línea y poco en la reactivación de la economía pero veremos a ver don Enrique le agradezco mucho que tenga una buena tarde don Enrique muchas gracias con mucho gusto era don Enrique Egloff el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica a quien le pido don Enrique usted me puede apagar la 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 cámara y el micrófono don Enrique muchas gracias este gracias don Enrique y ahora vamos con otro sector don Albino Vargas es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ahí vi que ya prendió la cámara perfecto don Albino ahí lo estoy viendo de azul hoy Cartago completamente don Albino ¿cómo te va? bienvenido es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ahí vi que ya prendió la cámara perfecto don Albino ahí lo estoy viendo de azul hoy sí señor muchas gracias don Albino bienvenido muchas gracias por tomarnos en cuenta don Rándal a la orden mire don Rándal yo le puedo decir tres o cuatro elementos centrales el número uno es que nosotros en ANEP estamos convencidos de que Costa Rica no ocupa ningún tipo de convenio con el Fondo Monetario Internacional no es necesario hay alternativas para el tema de las finanzas públicas que han dado muchos grupos sectores economistas economistas de distintas posiciones y nosotros habíamos enumerado siete siete alternativas que dimos a conocer ayer juntando análisis desde aquí desde ANEP y esos aportes lo segundo es que nosotros sentimos que va se carga mucho la mano a los sectores medios en lo que el gobierno pretende ir a negociar entre comillas con el Fondo Monetario Internacional ¿por qué sectores medios? subieron las rentas a los salarios de 800 mil para arriba esto está hablando de un importante segmento de la clase media que en el caso del sector público ya había sido golpeado con la ley de las finanzas públicas para empezar ¿verdad? estamos hablando de sumir el impuesto a los bienes inmuebles entonces usted está afectando a propiedades pequeñas y medianas en los cantones del país por ejemplo lugares comerciales lugares de habitación y en los cantones del país sobre todo en los de menor desarrollo económico subir el impuesto a los bienes inmuebles golpea en tercer lugar nosotros consideramos que hay una mala interpretación para decirlo elegantemente de lo que significa la tasa Tobin la tasa Tobin el impuesto a las transacciones financieras ideada por el economista de apellido Tobin precisamente y que ganó el premio Nobel de Economía era destinada precisamente a grabar las gigantescas fortunas que se hicieron al amparo de la apertura de los mercaderos en el planeta la globalización financiera tenía ese propósito de ayudar a reducir las desigualdades lo que el gobierno está proponiendo es un impuesto no es una tasa Tobin de reducción de las desigualdades a través de pasar un poco más justo a los mercados financieros financiero bancario entonces eso eso nos parece completamente impropio injusto y además genera un estrés innecesario en miles de hogares y en miles de micro pequeñas y medianas empresas en cuarto lugar no hay absolutamente ni una sola mención ni por más tibia que sea de que el gobierno se compromete a combatir la evasión y la ilusión fiscal y en materia de exenciones y exoneraciones otra vez la carga contra la clase trabajadora en este caso y renta al salario escolar existen 440 leyes en Costa Rica de exenciones y exoneraciones que representan seis puntos de producto interno ruto de PIB diagnosticado al más alto nivel y no se dice nada de eso y ni qué decir de los puntos de PIB 8, 8,5 o 6 en una apreciación más conservadora de fraude fiscal vea usted qué barbaridad entonces qué va a pasar más impuestos casi todos indirectos más impuestos para seguir fomentando la evasión el robo la defraudación fiscal porque ese ministerio de hacienda sigue como moro sin señor ¿verdad? sigue la corrupción en hacienda es fabulosa en este sentido entonces nosotros lamentamos esa ausencia efectivamente de controlar la evasión y la elección fiscal la venta de fanal la venta de fanal es un asunto ideológico la venta de fanal con el volumen de la deuda representa una ridiculez con el pago de intereses representa una ridiculez entonces aquí nos parece una poderosa concesión a grupos económicos que ya de por sí tienen mucha plata para darles en nuestro criterio la integralidad del mercado azucarero nacional y por ende la fabricación de distribución de licor ¿verdad? entonces esto es meramente ideológico no ponen más activos porque saben que hay un fuerte rechazo en la sociedad a instituciones que han sido parte de la idiosincrasia costarricense durante durante décadas ¿verdad? finalmente nosotros creemos que mal hace este gobierno y ni siquiera considera mínimamente cuál es la naturaleza de la deuda pública del país don Randall con todo respeto a usted y a mí nos ponen a pagar la deuda y los intereses de la deuda pero a quién se le debe cuánto se le debe quiénes son los acreedores cuáles son nacionales cuáles son internacionales cuáles son los bufetes que los representan cuáles son las tasas de interés cuáles son vencimientos de corto de mediano de largo plazo qué se podría reestructurar qué se podría condonar o a lo mejor que se ha pagado una o hasta dos veces o hasta tres veces por eso hemos abogado por una auditoría ciudadana de la deuda la asamblea legislativa está en deuda aprueba y aprueba y aprueba créditos a los locos y en la asamblea legislativa no se preocupan por ver exactamente la naturaleza la profundidad la estructura el origen y el futuro de una deuda que acomoda de ahí va a hipotecar al futuro hasta en nuestros vivimientos don Albino yo le agradezco mucho estos minutos porque pareciera de arranque que a nadie está convenciendo digamos este plan vea lo curioso hace un minuto tenía el presidente hace unos minutos el presidente de la cámara de industrias que no estaba convencido del plan por otros motivos diferentes a los suyos pero el sector sindical representado hoy desde ANEP por usted tampoco está de acuerdo así es que le agradezco muchísimo don Albino el agradecido soy yo don Randol buenas tardes gracias buenas tardes don Albino nada más le voy a pedir como estamos así ay ya lo hizo es muy obediente don Albino ahí está apagado ya la cámara y el micrófono adelante Charita porque esto sí urge muchísimo el café esta tarde muchas gracias 2.32 le voy a pedir a don Álvaro Jenkins que es el presidente de la unión de cámaras que si puede conectarse con nosotros voy a advertirle un momento a don Jonathan que se puede quedar ahí en la sala de espera y le voy a pedir a don Álvaro Jenkins que entiendo ya está con nosotros también a través de de Zoom que nos acompaña don Álvaro ¿cómo le va? muy buena tarde ¿qué tal? gracias don Álvaro mucho gusto estar en su programa y saludos a todos sus televidentes gracias don Álvaro ¿qué le parece? don Enrique al inicio me decía Randol si esto es cierto tengo esta reacción y yo le se lo digo con la mano en el corazón Noticia Monumental logró confirmar hoy a las 11 de la mañana yo lo hice personalmente también este de que estas son las medidas creo que ya además todos la conocemos de alguna manera y efectivamente no hay un solo cambio estructural es decir no cambiamos la estructura nada simplemente estamos consiguiendo más plata para el mismo gasto ¿qué le parece don Álvaro? mire don Randol oyendo digamos el discurso del presidente que usted nos puso previo a las entrevistas que nos ha dado yo creo que todos coincidimos que el país está atravesando unos momentos más difíciles y más complicados en su historia posiblemente desde el 1948 y creo que como costarricenses tenemos que ser solidarios y creo que las finanzas públicas no por culpa nuestras sino los gobernantes de estar en una situación bien precaria y sí ocupamos creo que aquí hay cuatro ejes y creo que incluso el Fondo Monetario lo que pide es cómo generar más ingresos que bien impuestos cómo reducir el gasto cómo pagar la deuda y cómo reactivar la economía creo que son los cuatro ejes que nos piden viendo así rápidamente lo que nos dice creo que el presidente habló más de qué es lo que no va a hacer qué más de lo que va a hacer y fue muy claro diciendo que hasta hoy en la conferencia de la empresa de la 3030 van a entrar más en detalles de todas las medidas que van a tomar la información que tenemos hoy bueno no sé usted si es oficial pero hasta el momento ha sido a mí me ha llegado por un montón de medios diferentes versiones y diferentes temas que sí está basado mucho en el impuesto pero creo que como bien lo dijo debe ser una carga balanceada yo creo que no puede ser que se nos siga encargando sobre el sector empresarial y no reducir el gasto creo que hay que entender los montos que significan cada cosa para ver qué tan balanceada está la carga hasta hoy lo que tenemos son principios de que va a aumentar el impuesto el tema este de la tasa todo y que nos va a generar todas las transacciones lo cual es un tema que solo eso es todo un tema pero creo que deberíamos ver los montos que significan tanto del lado de los ingresos como el lado de reducción de gastos para ver si realmente están balanceadas las cargas y si no están creo que el sector empresarial no está para para soportar más impuestos y tener digamos desbalanceada la balanza del lado de la muestra yo creo que el tema importante es ver qué hacemos para reactivar la economía ver qué hacemos para no perder más empleos yo creo que eso es lo que debería ser el tema fundamental y generalmente bueno cuando hay más impuestos eso es quitar capacidad de compra de la gente y eso más bien va en el sentido contrario de la de reactivar la economía entendemos que que sí hay que que hay que generar más impuestos como te digo yo creo para dar un detalle oficial o un comunicado oficial me gustaría esperar a las 3 y 30 para oír el comunicado oficial del gobierno pero por el momento rápidamente parece que la carga sigue desbalanceada más hacia el sector privado que una producción de gastos así que creo que esas son mis primeras impresiones indudablemente don Álvaro le entiendo la prudencia de esperarse una hora más y entonces nosotros ya publicamos un detalle confirmado con fuentes de casa presidencial pero más allá de eso me interesa preguntarle algo si es así como nosotros decimos y efectivamente hay un desbalance muy fuerte entre los impuestos y el gasto porque la única medida del gasto es la la suspensión de las zonalidades en el sector público algo se puede hacer porque hoy alguien me preguntó en la mañana bueno lo que anuncian hoy es lo que va al Fondo Monetario Internacional y yo le decía no tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa pero estamos en el momento estamos en un momento donde usted lo puede llevar a la Asamblea pero no puede atrasarse mucho porque tenemos el veloj del déficit fiscal apuntándonos y entonces hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien es una mezcla un poco complicada ¿están listos ustedes para tener incidencia política en buena en buena en buena práctica don Álvaro una vez que se presenta esta propuesta si yo creo que si tenemos la incidencia política para defender la posición del sector privado que como te dije anteriormente los números no los tenemos yo creo que nadie los tiene pareciera que está mucho más recargado el sector de impuestos pero efectivamente si es así yo creo que deberíamos dar la lucha por balancear las cargas y que sea parejo yo creo que ya con el paquete fiscal que tuvimos en la ley que pasó vimos que también se recargó más sobre el sector privado y el sector privado es el que genera riqueza y es el que genera los empleos y creo que generar los más impuestos más de lo que ya digamos vimos con todo el tema del paquete fiscal que pasó la asamblea recientemente eso va contrario a tratar de reactivar la economía y sobre todo de no perder más empleo yo creo que el tema hoy central es no perdamos más empleo yo creo que aquí ya hay una tasa de desempleo enorme ya vamos por el 24 de desempleo la carga de desempleo básicamente está centrada en el sector privado el sector público realmente es poco lo hemos visto se ha mantenido intacto así que todo el desempleo está del lado del sector empresarial y creo que generar más desempleo es atentar contra la paz social de este país y creo que a toda costa debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para no perder más el empleo y perder la paz social que digamos que nos ha costurizado en este país no Álvaro le agradezco mucho estos minutos estaremos atentos a la reacción oficial de UCAEP una vez que se conozca el texto y el contenido de la propuesta que hemos adelantado el día de hoy don Álvaro muchas gracias con todos don Álvaro estamos a la orden cualquier cosa gracias don Álvaro que es el nuevo el nuevo presidente de la unión costarricense de cámaras y asociaciones del sector empresarial privado son las así es que hoy lo inauguramos hoy lo inauguramos aquí en Matices don Álvaro un día eso viene pero para todo el programa y ahí si hacemos una inauguración grande estamos a la orden gracias don Álvaro Jenkins son las 2 con 39 nada más este permítanme porque estamos aquí coordinando voy a agradecerle a don Carlos Avendaño el presidente de restauración nacional que nos acompaña esta tarde también voy a pedirle que prenda la cámara don Carlos y agradeciéndole que nos esperara hay un momento don Carlos como le va bienvenido que tal bien gracias Randall con mucho gusto aquí estamos muy amable gracias don Carlos yo sé que el anuncio oficial es a las 3.30 pero también sé que a la 1.30 los jefes de fracción tuvieron reunión en casa presidencial y así como nosotros hemos logrado confirmar muchos casos ya la mayoría de ustedes sabrán el contenido de la propuesta del Fondo Monetario Internacional que es en resumen muy cargada del lado de los ingresos es decir muy cargado del lado de los impuestos renta transacciones bancarias dividendos de cooperativas tenencia de inmuebles la venta de dos activos que realmente no dan mucha plata que es FANAL y VIXA la eliminación de la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar la suspensión durante cuatro años del pago de anualidades en el sector público y listo prácticamente y los títulos valores grabados en 15% ¿qué le parece a usted don Carlos esta propuesta que tendrá que discutirse en la asamblea? Sí precisamente estaba hablando con doña Xiomara que viene llegando de esta reunión y tenemos pues más claridad sobre todos los puntos y déjame darte como una panorámica de este nuevo paquete fiscal 2.0 primero que nada total ausencia de socarse la faja el gobierno así total total después de esto no nos dicen dónde va a ir esta plata suponemos que debería ir al pago de la deuda pero en este momento las arcas estarían abiertas o la o la caja chica y después de esto oí por ahí pero esto no es un paquete estructural pues no toca nada del gasto ni aborda la reforma del aparato estatal este cero de eso y por todo lado por todo lado son más impuestos y más impuestos para todos porque habíamos hecho la observación en reuniones que hemos tenido que teníamos que proteger a la gente de menor este recursos a la gente pues este a las pequeñas a las medianas empresas y esto no está siendo este así después de esto este no hay una reforma estructural que es que es necesario es el momento es el momento para por ejemplo determinar que vamos a hacer nosotros este con 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 el estado en cuanto a los componentes del gasto no se puede seguir teniendo un aparato estatal con una planilla tan cara este fiscalmente estamos colapsando por sostener un aparato estatal con 330 instituciones y todavía aquí hay proyectos para crear cuatro nuevas instituciones más y después de esto también este es impuestos a todo lo que se mueva este no nos dicen por ejemplo aspectos como la reducción del 5% sobre las planillas para FUDESAP donde se va a compensar eso es interesante llama la atención esa pequeña reducción pero no no nos dicen este cómo se va a aplicar eso este en la en la realidad ahora cada transacción es la que se va a agravar con un 0.3% por dos años y un 0.2% por los otros dos años absolutamente toda operación entonces resulta que alguien le depositan su salario va a pagar el agua va a pagar la luz que dicho sea de paso este la tienen clavada con el impuesto ya y está resultando más cara pero resulta que va a pagar este porque va a pagar más impuestos porque va a cumplir con esa obligación entonces tenemos aquí una situación bastante dura para absolutamente todos y la clase media yo no sé por qué pero se focalizaron en ella el escenario de los 840.000 colones hacia arriba para la aplicación de una sobretasa de renta ataca muy puntual a la clase media y veamos un ejemplo una familia con un millón de colones tres hijos cinco miembros están en la escuela están en el colegio tienen que pagar la casa tienen que pagar el carro no van a poder comer y a esa también le vamos a aplicar una sobretasa en la renta después de esto el impuesto al inmueble del 0.25 al 0.75 además de que hay que ver aquí el aspecto constitucional porque habría una mecánica entre Hacienda y la municipalidad un sobreimpuesto pero aquí me parece insistiente que hay un castigo para la gente que hizo un esfuerzo y adquirió una casita adquirió un lote y ahora entonces lo castigan por haber hecho ese esfuerzo durante todos los años de trabajo nos parece a nosotros que el tema de exoneraciones es un tema que hace rato se tenía que revisar y se tiene que revisar pero ahí podríamos tener algunos atenuantes de ver si estas instituciones son de bien social o no hay una un impacto del 5.6% del PIB que están dados en exoneraciones y creo que es un buen momento para revisar esto también perdóneme que lo interrumpo un momento porque yo creo que todos entendíamos que con el plan fiscal digo había que empezar por los impuestos bajo la condición de que fueran recortando el gasto pero ya en este segundo episodio se dio no dice suave entonces ¿cuándo van a recortar el gasto? ustedes están metidos en un zapato me refiero a los diputados de la república porque tienen que aprobar rápido una propuesta al Fondo Monetario Internacional por lo que empiezo a oír digo a nadie convenció este plan pero no nos podemos tardar mucho en hacer un plan un mejor plan usted cree que desde la asamblea legislativa se pueda corregir lo que están dudando y lo que los tiene descontentos apenas conociendo el texto en los próximos días don Carlos bueno mire en los próximos días no eso es totalmente imposible pero hay que hacerlo en el tiempo que sea no se puede firmar un cheque en blanco no se puede decir bueno esto que tiraron de primera intención eso va no aquí hay que acomodar las cargas aquí hay que proteger sectores aquí hay que aplicar el bisturí fuertemente por ejemplo en la reducción del gasto no nos habla absolutamente nada esta propuesta y es por donde deberíamos empezar porque que lo que pasa más impuestos para que para seguir gastando no hay ni contención ni mucho menos reducción del gasto Randal si tenemos que darnos a la tarea de corregir esto porque sabemos que es necesaria una serie de reformas pero no en esta forma ni en este planteamiento y por eso y para eso existe la asamblea legislativa los contrapesos de los poderes del estado y nos corresponde a nosotros decir señores esto que está planteado pues analicémoslo punto a punto vamos a ver qué podemos ir sacando qué se lleva más tiempo qué puede ser más expedito pero así como tiraron este plan fiscal 2.0 este no no así no Don Carlos le agradezco mucho estos minutos voy a pedirle a Daniel Suchar que ahorita nos va a acompañar que si pueda apagar la cámara un toque gracias Daniel este Don Carlos Avendaño muchas gracias Don Carlos presidente de restauración nacional que nos acompañó unos minutos Don Carlos muchas gracias con mucho gusto Randal gracias a Don Carlos Avendaño y le voy a pedir a Jonathan Prendas que es diputado independiente del grupo AFIN a Nueva República que nos acompañe con la cámara Don Jonathan bienvenido a Matices ¿qué tal? Saludos Randal un gusto saludarlo a usted y a todos los que están en sintonía de la 93.5 en diferentes partes del país y por supuesto del mundo saludos para todos gracias Don Jonathan digo nadie no nos hagamos ya todos conocemos cuál es la propuesta del gobierno los jefes de fracción estuvieron hace un rato en casa presidencial ¿qué le parece? la mayor impresión que causa es que es una propuesta absolutamente cargada sobre los impuestos y que tiene muy poco respecto al recorte del gasto ¿qué le parece? así es a nombre de Nueva República puedo decirle muy francamente que yo estando sentado en esta reunión y escuchando a los diferentes jerarcas dar el planteamiento que van a llevar a discusión en la asamblea y para poder ir a la negociación con el Fondo Monetario Internacional es que pues no tienen un norte todavía de lo que ocupa el país no están proponiendo absolutamente nada en reactivación económica están poniéndole la carga a lo que es la clase baja y la clase media porque se están olvidando yo creo que al gobierno hace rato no se sube los ministros en un autobús en un taxi no van al supermercado no van a a comprar las cosas varias donde se ocupa plata y les están poniendo una carga impositiva sumamente grande que nos preocupa a nosotros y reitero Nueva República sigue diciéndole no a más impuestos no puede ser que se le tenga que pagar más impuestos por la casa que usted tiene don Randall porque la municipalidad va a poder hacer los avalúos que falten aún para fijar el precio de la misma se le va a cobrar lo que usted tiene que pagar ahí y también se tiene que pagar ahora un impuesto adicional según el gobierno para que les llegue a ellos también se le quiere plantear un impuesto específico a las transacciones por ejemplo 300 colones por cada 100 mil que es la tasa que están fijando son las 2 con 52 son 312 me escuto espero creo que ahora sí vamos a ver es que hubo ahí un impas con el internet don Jonathan ahora sí adelante la disculpa del caso en la asamblea legislativa a veces no es muy bueno el internet pues estamos muy preocupados por lo que está presentando el gobierno en la carga impositiva sumamente alta no se está reactivando la economía no se está facilitando lo que es el emprendedurismo por ejemplo no se está tocando nada reducción del gasto y es el punto por donde hay que empezar hemos dicho señalado y demostrado que se pueden reducir hasta 3 puntos del producto interno bruto en lo que es el presupuesto nacional con un trabajo sencillo pero muy responsable que no ha querido hacer el gobierno y que es por donde hay que empezar hay que empezar a recortar lo que ellos quieren tener para poder usar es decir quieren más plata por impuesto para seguir gastando irresponsablemente y eso no puede ser aceptado por nueva república también tienen que en lugar de pensar en subir impuestos hay que bajar impuestos nosotros tenemos un proyecto del 13 al 9% porque hay que ser pues muy transparente Randall ahorita lo que la gente ocupa es liquidez las empresas ocupan plata todo el mundo ocupa el dinero para poder reactivar la economía y no sentir que cada colón que tiene se lo va a quitar el gobierno para poder sostener el gasto irresponsable estamos hablando que también tiene que trasladarse una ley de empleo público que en este plan del fondo monetario viene pero que el gobierno no ha hecho la tarea para poder presentarlo adecuadamente y otra vez los diputados vamos a tener que hacer la tarea de arreglarlo hacerlo responsable sin que afecte de forma negativa a la población pues que trabaja en el sector público y poder trabajar un proyecto pues adecuado y responsable también necesitamos hacer más eficiente el aparato estatal y el gobierno lo que dice es simplemente vamos a seguir trabajando en vender los bienes ociosos que tiene el gobierno a su nombre y todavía ni siquiera sabe qué es lo que tiene a su nombre de hecho este servidor don Randall tiene un proyecto de ley para que obligar al gobierno a saber qué es lo que tiene a su nombre las propiedades las fincas los terrenos los lotes valios lo que sea que esté a nombre del gobierno ellos no saben que lo tienen por lo tanto no podemos salir a decir de parte del gobierno que van a vender porque no saben qué es lo que tienen en este momento en sus manos hay que refinanciar y reestructurar la deuda que tiene Costa Rica a nivel más que todo interno porque ya hemos demostrado que si se pasa adecuadamente y si se negocia adecuadamente la deuda que tiene Costa Rica en el 2021 y se pasa al 2027 o al 2032 en ese rango de cinco años se estaría ahorrando el próximo año mil seiscientos millones de dólares es decir hemos demostrado Randall lo que el gobierno sigue en este plan obviando ignorando y haciéndose la vista gorda que es no haciendo caso a que se puede recortar el gasto público no haciendo caso que el presupuesto tiene que trasladarse a un nivel responsable y que no se puede cargar con más impuestos a la gente no se puede cargar con impuestos a las transferencias no se puede trasladar los impuestos a lo que son los bienes inmuebles a los salarios la clase media va a estar duramente golpeada con este aumento del impuesto de renta porque arriba de ochocientos mil colones hay un gran sector de la población público y privado que tienen que tener sus salarios ahí y que no le alcanzan en este momento entonces no podemos salir con estas cifras alegres del gobierno a decir este es el plan perfecto esto es lo que vamos a salir adelante y con esto vamos a lograr llevar a Costa Rica a un nivel de ya no endeudamiento sino de facilidad y de manipulación pues económica loable y tranquila ya al tiempo del manejo heroico de las finanzas públicas yo creo que ya nadie se los crea al partido de acción ciudadana y mientras que no se soquen la fama mientras que no cambien la deuda del 2021 en tasas y en plazos al 2027 2032 por lo menos y mientras no se baje el impuesto para que pueda haber reactivación económica para que pueda haber generación de empleo las empresas no van a poder generar lo suficiente para que a nivel de tributos ordinarios se le dé al gobierno y un punto sustancial y un punto importantísimo Randall en este momento el gobierno otra vez pone impuestos aunque hace dos años cuando se estaba aprobando este servidor dijo muy claramente que en dos años íbamos a estar en estas calamidades y no nos equivocamos lo dije yo lo dijeron todos los diputados de Nueva República lo dijo Fabrizio Alparado en sus redes sociales todo el mundo y no nos hicieron caso porque estaban mintiendo dijeron que con eso era suficiente y una vez más demostramos que el tiempo nos da la razón en este instante Randall tienen una cantidad exorbitante de impuestos sin cobrar y no los quieren pues no quieren hacer nada para una recaudación formal eficiente y responsable no quieren poner escández no quieren poner un desarrollo pues transparente del manejo de las finanzas públicas y en este momento ya Costa Rica no puede más ni el sector empresarial ni el sector de los hogares ni absolutamente nadie ni nadie no podemos seguir adelante así ni nadie don Jonathan muchas gracias por estos minutos a don Jonathan Prendas del partido Nueva República muy amable don Jonathan son las 2 con 56 permítanme saludar al diputado del Frente Amplio don José María Villalta que nos acompaña en línea telefónica don José María ¿cómo le va? muy buena tarde buenas tardes un gusto saludarle y a todos los oyentes de Monumental también gracias don José María ya usted conoce la propuesta creo que ya de hecho casi toda la la conocemos hemos publicado algunos detalles ya y tenemos un plan muy cargado a los impuestos que extraña dos cosas una reestructuración que no hay en ningún lado una reestructuración en ese plan esa es una de las cosas y la otra es que no hay ni una sola alusión ni a la evasión ni a la alusión fiscal ¿a usted qué le parece el plan que presentará el gobierno en unos minutos don José María? sí bueno lo primero que hay que decir es que todavía no conocemos el detalle venimos de una reunión donde por primera vez el gobierno explicó las grandes ideas de su propuesta pero todavía no conocemos la letra menuda y usted sabe que el diablo está en los detalles en segundo lugar coincido con esa apreciación se habla de reestructuración de órganos desconcentrados pero me parece que puede ser algo muy limitado vamos a ver qué es lo que van a plantear en realidad en ese tema de los órganos desconcentrados y coincido plenamente en que no hay una sola medida para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal que es uno de los flagelos de las finanzas públicas hay por lo menos cuatro o cinco proyectos que fueron recomendados como urgentes por la comisión de los papeles de Panamá que están haciendo fila en el Congreso que el gobierno no los ha convocado ni los ha querido empujar y que serían fundamentales para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal pero no entran en la propuesta es una propuesta cargada a los impuestos y lo que vemos tal vez como positivo es que hay tal vez un mayor esfuerzo por darle progresividad se meten algunos algunos tributos que durante la discusión del primer plan fiscal dijimos que deberían estar sobre la mesa como el tema del impuesto sobre la renta por ejemplo las rentas altas que no hemos planteado reiteradamente durante mucho tiempo el gobierno no quiso hablar de este tema se quería concentrar únicamente en el IVA en el tema de los salarios que fue la principal crítica que le hicimos al plan fiscal ahora vemos que se ven forzados a recurrir a estos tributos en el peor momento posible efectivamente es una demostración de que en la discusión del plan fiscal del primero dejaron ir una oportunidad de hacer una reforma más progresiva donde realmente los que más tienen paguen más y ahora eso les está pasando la factura sin duda alguna Don José María muchas gracias de hecho cuando se aprobó el plan fiscal la promesa tácita era señores ahora vienen impuestos nos vamos a meter al gasto años después dos años después resulta que tampoco hay ninguna situación en gasto y seguimos con impuestos Don José María Sí, sí eso es cierto que no se ha hecho lo suficiente por reducir el gasto donde se puede reducir también es cierto que la pandemia ha provocado un desplome en la recaudación tributaria del Estado y que esto lo han dicho pues a nivel mundial los distintos organismos internacionales financieros Naciones Unidas incluso se requiere una contribución solidaria extraordinaria temporal para salir de esta crisis esa parte es cierta algunas de las medidas que propone el gobierno son temporales otras son permanentes algunas podrían implicar una compensación interesante como por ejemplo sustituir el recargo de planillas que actualmente podría estar encareciendo el empleo por otro tipo de tributo habría que discutir cuál tributo o algunas propuestas que proponen que las grandes empresas paguen un poco más pero ciertamente ciertamente nos echamos de menos o hace falta una propuesta más integral donde realmente se hagan todos los esfuerzos que se pueden hacer de la parte del gasto de la parte de la lucha contra la evasión y donde realmente no se voltee más a la clase trabajadora a la clase media a los que menos tienen y los más ricos sean los que aporten ese componente tributario o sea lo que trato de decir es que de esta crisis sería imposible salir sin una contingencia fiscal sin una ley y una medida que establezca una contribución adicional pero lo que hemos venido defendiendo es que esa contribución adicional tiene que ser solidaria no se puede ensañar en los mismos tiene que como han dicho diversos sectores a nivel internacional tiene que concentrarse en los más ricos en los que realmente pueden aportar y eso es lo que está por verse en la propuesta del gobierno si va a ser así o no don jose maría muchas gracias por estos minutos zonas 3 con 1 era don jose maría villalta diputado del frente amplio voy a saludar a don carlos ricardo benavides diputado del partido de liberación nacional que también nos acompaña don carlos ricardo buena tarde como le va hola buenas tardes un gusto escucharlo gracias igualmente yo estoy muy preocupado don carlos ricardo hace algunos días hace algunos días no perdón hace un par de años cuando se aprobó el plan fiscal quienes defendimos la necesidad del plan fiscal y lo digo abiertamente lo hacíamos bajo el entendido de que tenía que darse impuestos el IVA en ese caso ampliar la base con el fin de que inmediatamente después el gobierno entrara al recorte de gastos y cuando uno lee esta propuesta o conoce esta propuesta cargadísima el tema de los impuestos y prácticamente sin ningún cambio estructural en gastos queda muy preocupado yo no sé si coincidimos don carlos ricardo o que le parece a usted esta propuesta del gobierno bueno yo tengo una sensación parecida a la suya sin embargo no puedo dejar de decir que cuando aprobamos el plan fiscal que era absolutamente necesario y que lo contrario hubiera sido un desastre para el país no hacerlo también es cierto que hoy estamos en medio de una pandemia que afecta al planeta entero y eso uno no lo puede esconder y eso tiene un impacto directo sobre la recaudación fiscal así que estamos hablando de dos cosas que se suman la mala gestión del gobierno en materia de austeridad de corte de gasto y por otra parte una pandemia que está ahí y que sigue afectándonos y seguirá afectando el ingreso del estado para cubrir sus programas y pagar a las y los funcionarios públicos ahora yo no conozco todavía en todos sus detalles la propuesta del gobierno ya he podido leer varias cosas y mi primera impresión es justamente que del lado del gasto hay una gran debilidad es decir el gobierno no habla de más recorte al gasto público y esa es seguramente mi principal preocupación yo le adelanto que por lo menos así lo voy a plantear aprobar medidas que no sé si serán estas o serán otras esto yo creo que habrá tiempo para conversarlo y por supuesto para ir viendo cómo le va al ejecutivo con la negociación con el FMI pero yo creo que por ejemplo aprobar una cosa así o semejante sin ley de empleo público es un despropósito francamente a mí lo del proyecto de ley de empleo público me tiene muy indispuesto se lo digo se lo he conversado en los últimos días a los compañeros de liberación nacional este proyecto tiene ya mucho tiempo de estar en la comisión de asuntos de gobierno de administración ahí venido se le han mandado textos a la ministra de planificación ella los ha devuelto la contraloría hace observaciones en negativo la procuraduría hace observaciones en negativo y yo ya creo que esta asamblea legislativa tiene que poner el huevo es decir tiene que haber ley de empleo público es una forma muy muy propia para ir reduciendo con el transcurso de los años el gasto en salarios y eso no se hace yo por lo menos no veo que haya suficiente espacio para discutir nuevos ingresos yo creo que ahí tiene que haber un mucho más grande esfuerzo por parte del gobierno al que le corresponde liderar y me parece que esto lo ha dejado bastante votado y por otra parte por supuesto que las y los diputados que tendremos que afrontar el costo político que con algunos sectores tiene aprobar una ley de empleo público ese tipo de cosas yo las echo de menos en esta propuesta del gobierno sin dudablemente porque de hecho usted es que es muy diplomático don Carlos Ricardo pero el esfuerzo en recorte de gasto es prácticamente nulo digo suspender cuatro años el vago de anualidades ni siquiera está recortando en lo inmediato digamos está evitando que crezca más pero no hay un recorte en lo inmediato y me parece de lo que sabemos con un recargo a renta con un impuesto a las transacciones bancarias que el esfuerzo mínimo del gobierno en el tema de gasto es absolutamente timorato aquí la cosa es si tenemos tiempo de arreglarlo o no con la presión de la situación fiscal bueno pero también ahí tiene que haber un espacio político para hacerlo y se lo digo por lo siguiente yo he sido muy crítico de nosotros mismos los diputados hace no muchas semanas se presentó un presupuesto extraordinario para recortar el gasto del gobierno y rápidamente más bien fuimos los diputados los que recortamos el recorte ¿por qué? porque una cosa es una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar una cosa es ponerse a decir a viento abierto digamos en espacio abierto y pegar cuatro gritos y decir que uno quiere recorte y otra cosa es que cuando ve los recortes no les gustan porque afectan a sectores importantes obviamente uno no quisiera que haya un recorte en vivienda uno no quiere que haya un recorte con respecto a las asociaciones de desarrollo uno no quiere que haya un recorte en educación uno no quiere que haya un recorte en seguridad uno no quiere que haya un recorte en programas sociales bueno entonces este justamente cuando habla de recortes también tiene que tener la valentía de decir a dónde y sostenerlos yo creo que por supuesto que la labor principal le toca al poder ejecutivo es decir el gobierno tiene que plantear muchos más y más eficientes recortes y la oposición también tiene que sostenerlo y que la boca o que las acciones aguanten o que la boca dicen don Carlos Ricardo le agradezco mucho estos minutos gracias a usted por la oportunidad saludos gracias igualmente don Carlos Ricardo Benavides diputado del partido de liberación nacional vamos a hacer la pausa comercial a esta hora dejé a Daniel Suchar de último al propio porque es el que escoge las canciones más chivas cuando se despide de Matices pero además de eso y Daniel sabe que es cierto vamos a la pausa y regresamos para que en los últimos minutos nos haga un análisis de lo que ya sabemos es la propuesta del gobierno de la república que se presentará oficialmente en 20 minutos ya volvemos porque la realidad tiene muchos tonos Matices La radio de Costa Rica gracias por estar con nosotros en Matices don Daniel Suchar nos acompaña para hacer el análisis de lo que ya todos conocemos como decía la chimoltrufia no nos hagamos tarugos todos sabemos ya cuál es la propuesta del gobierno de la república de hecho si lo notaron nosotros lo anunciamos más temprano y don Carlos Avendaño que iba leyendo el texto nos iba confirmando prácticamente cada uno de los pasos Daniel ¿cómo estás? bienvenido bueno Randal un fuerte abrazo para ti buenas tardes para todos tus seguidores y bueno como ya nos tienen acostumbrados se filtra la información incluso hasta 24 horas antes y bueno ya ahora simplemente formalizar dentro de unos yo creo que son como dentro de 15 minutos que se formaliza todo esto que se ha hablado prácticamente y lo voy a decir así Randal tú me corriges 95% tiene que ver con ajustes impositivos o tributarios y creo que un 5% está en la parte del gasto o sea totalmente injusto y totalmente imparcial si de hecho yo voy a aprovechar para respirar hoy mucho porque no sé cuándo van a poner el impuesto a respirar porque Daniel efectivamente son 4 impuestos nuevos renta aumentan los tramos el primer tramo aumenta 2,5% de 10 a 12,50 el segundo tramo de 15 a 20 el tercer tramo de 20 a 25 el cuarto tramo de renta de 25 a 35% entra la tasa Tobin de la que hablábamos en días con Daniel del 0,3% dos años 0,2% los otros dos años se elimina la exoneración del salario escolar se pone renta a los dividendos de las cooperativas se pone un impuesto a la tendencia de bienes inmuebles se venden dos activos que en términos de la deuda nacional serán puro menudo el FANAL y VIXA y en el gasto lo único que pasa no es que lo recortamos sino evitamos que suba porque anulamos cuatro años de anualidades anualidades y estás tratando de ver si no haces aumento salarial que tiene que ver más que todo con el tema de la inflación o sea que por ahí tampoco es una estrategia depogadora como la que hubiésemos querido ver y que hemos visto hemos reflejado temas de publicidad temas de viáticos banquetes embajadas el tema de los alquileres que casualmente ustedes también lo comentaron la semana pasada que estaba subiendo al 8% para el año que viene o sea cuando estamos en un momento cuando ya todos sabemos que todos podemos utilizar en mucho nuestras casas o teletrabajo entonces es ahí esa grasa que se puede seguir cortando en el área del gasto público y que lamentablemente no lo estoy escuchando o todavía no lo he escuchado puede ser rándolo voy a dar el beneficio de la duda que a las 13 y 30 o un poquito más adelante nos salgan con que eso si lo van a empezar a recortar lo que sí está claro es que tienes un paquete digamos de impuestos complicados más que todo este el impuesto del débito bancario que tuvimos la oportunidad de conversarlo vos y yo y todos tus seguidores en la tarde de ayer en el cual podría estarle sumando hasta un 3 puntos porcentuales al producto interno bruto todo esto tiene un un alcance casi del 5% por supuesto hay que ver cómo se puede manejar la economía cuando es móvil porque si no pasara nada eso es lo que debería estar recaudando el tema es que va a haber gente que va a preguntarse ¿vale la pena venir a Costa Rica y pagar impuestos sobre la renta al 36%? ¿vale la pena tener profesionales digamos de los rangos más altos que tengan que estar pagando esa cantidad de impuestos sobre la renta aunque sea por los excedentes? es ahí donde empieza la gente a valorar si Costa Rica va a ser tan pura vida en los próximos años señor Randall si si Daniel realmente digo para los que señalábamos y yo lo digo muy transparentemente porque veíamos la situación que el plan fiscal era necesario entonces todo el mundo decía pero cómo va este Randall apoyar el plan fiscal este cuando hay tanto gasto y todos asumíamos y presionábamos para que fuera un paquete de impuestos seguido inmediatamente de un tema de recorte de gastos pero lamentablemente no vemos el recorte de gastos prácticamente en ningún lado esa es una de las cosas y la otra Daniel cuando vos le pones una transacción del 0,3% a las transacciones bancarias todas como el pago de planillas por ejemplo y se le paga a los del primer quintil y a los del quinto quintil es decir a todo mundo le afecta y vas al cajero y a todo mundo le afecta y para esa gracia entonces no haces decirle pones un 1% al IVA que igual vas a afectar exactamente a la misma gente entonces yo aquí veo una dicotomía entre decir no vamos a tocar el IVA para no afectar a los más pobres pero les vamos a poner un impuesto a las transacciones bancarias también a ellos Daniel 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 creo que algo pasó en el micrófono perdón Daniel, creo que algo pasó en el micrófono porque no te escuché bien nuevamente ahora sí entonces lo que te digo yo es hace unos días dijeron no te vamos a tocar el IVA entonces matemáticamente hay que sacar la plata de algún lado o sea, tienes que ir buscando esas alternativas entonces, habíamos hablado del impuesto Tobin que es el que estamos hablando del impuesto del débito bancario acá lo que me preocupa no es tanto el impuesto sino cómo se va a manejar la economía al igual que sucedió en otros países Venezuela, Colombia, Ecuador Bolivia, Argentina, México donde la gente empezó a irse a la informalidad entonces, en la informalidad no hay pago de transferencias no hay pago de IVA no hay pago de impuestos sobre la renta entonces podría ser contraproducente en esta parte luego, habías hablado algo sobre el tema del plan fiscal solamente te voy a comentar complementando lo que dijiste, Randall el plan fiscal lo que hizo fue le empleó la base tributaria permite agarrar a todos los IVA que pagaste con todos los IVA que recuperaste los cruzas estás bajando la evasión que es una metodología importante hiciste un ajuste en el capítulo 2 y casualmente el capítulo 3 que tenía que ver con empleo público y la regla fiscal que es el capítulo 4 están durmiendo el sueño de los justos y casualmente en la misma cama nadie ha visto nada por esto no hemos visto la reforma del Estado no hemos visto el tema del empleo público la reforma del empleo público como tal para armonizar todo el tema de los salarios y ahí también es importante saber de que se tiene que hacer ese esfuerzo por el otro lado no es solamente a punta de impuestos porque si la economía Randall y te pregunto a vos si tú como persona no facturas ¿qué le vas a pagar al gobierno? si no facturas te nieven impuestos a la renta entonces tienes que mantener una reactivación económica importante y la acera del frente que es el gasto público tienes que recortarlo de forma tal que la recaudación te pueda alcanzar Randall de hecho Daniel vos no me vas a dejar mentir vos lo conoces muchísimo mejor que yo pero hay una teoría económica de que si vos impones mucho es decir si vos pones un impuesto muy fuerte lo que te dispara es la evasión no la recaudación en el sentido de que hoy hay una invitación a decirle a la gente vea por favor no facture porque le vamos a subir la renta y además por favor no pague con tarjeta porque le vamos a cobrar es decir estamos invitando a la informalización y a la evasión lamentablemente de la economía y hay una cosa muy importante Randall le voy a sumar a lo que estás diciendo que es totalmente correcto sino que hay que agarrar y decir el que venga a Costa Rica porque el que viene con dinero que es la inversión la inversión extranjera directa tiene que ser bienvenido porque nosotros no tenemos ni petróleo ni cobre ni bauxita ni nada de eso dependemos de la inversión extranjera directa que si le ponemos una cancha embarrelada con más obstáculos más tributos más altos y más caros lamentablemente la inversión simplemente o sigue para Panamá o sigue para otro lado y eso también me preocupa a mediano plazo Randall claro porque no vale solo decir no le voy a poner impuestos a las zonas francas ¿verdad? para que no se vayan pero les ponemos otros impuestos indirectos e incluso ese aumento del 0,3% en las transacciones bancarias también se ven a cadena de suministros Daniel porque entonces todo subirá a 0,3% completamente si bien es cierto vos lo sabés y todos los que nos escuchan lo saben siempre he abogado porque las zonas francas sean siempre mantenidas así como una zona franca para que generen el empleo se dice que hablan más de 170.000 empleos directos e indirectos etcétera pero la inversión extranjera directa no solamente es zona franca porque usted aquí hay ferreterías hay supermercados hay bancos hay financieras que también son inversiones extranjeras directas que podrían estar evaluando y evaluando ahora sí con un termómetro mucho más sensible saber si vale la pena o no te voy a contar Randal para los que han seguido y vos también que lo has seguido obviamente con todo el tema de Costa Rica no ha tenido tanta relevancia de lo que ha pasado en Argentina pero en los últimos 10 días en Argentina se han empezado a ir empresas muy grandes porque sencillamente el ambiente empresarial en el país suramericano definitivamente está contraproducente con todo esto lo que quisiera yo es poner las barbas en remojo acá en Costa Rica para evitar que suceda lo que está sucediendo hoy en Argentina y digo hoy es hoy porque son los últimos 10 días donde más de 10 empresas que generan una gran cantidad de empleos están avisándole al gobierno argentino que no termine en el 2020 son las 3 de la tarde con 24 minutos gracias por habernos acompañado Daniel que espero que puedas sorprendernos con una buena pieza mira quiero decirles a todos que hoy con todo lo que está sucediendo creo que estamos viviendo el filo así se dice es una expresión muy típica y hay una canción que me encanta del grupo que se llama Living on the Edge que es exactamente viviendo el filo entonces espero que te guste a vos y a todos los seguidores gracias Daniel yo voy a implementar el sistema del trueque este va a ser una plataforma de trueque de ahora en adelante saludos a don Luis Lieberman el ex vicepresidente de la república que dice Erwander se olvidó usted en el tema del gasto que también está la regla fiscal que hay que ver si es suficiente bueno habrá que ver si es suficiente don Luis en un día estos conversamos por supuesto muchas gracias don Luis Lieberman zonas 3 con 25 Erwander les pide Matisse Daniel muchas gracias muchas gracias buenas tardes